Conforme se vuelve más común el contenido sexual y la violencia explícita en las producciones cinematográficas, los padres de familia cristianos se alertan más sobre lo que ven sus hijos. Sin embargo, no solo esto les inquieta, también el fácil acceso que tienen a ellos. Ahora solo se necesita de un celular inteligente con acceso a Internet para consumirlos. Debido a esta preocupación es que nace Pureflex. Mira, Pureflex es la primera plataforma en el mundo cristiana. Ya tenemos más de 10.000 títulos en inglés y en español, 700 títulos en español. Y realmente estamos muy contentos porque la gente está muy contenta porque está viendo que no solamente lo único que hay es Netflix, sino que apareció Pureflex para suplantar a Netflix, para que podamos llevar una cultura de reino al mundo. Pureflex, una empresa de producción cinematográfica mejor conocida por producir películas como Dios no está muerto y El poder de la cruz, está enfocada en edificar no solo a la familia, sino también a la iglesia. Y la idea es seguir produciendo, seguir produciendo no solamente películas, que producimos como seis películas al año, sino seguir produciendo series que edifiquen. Yo creo que hoy es tiempo de edificar las iglesias, de edificar a las personas, porque el tiempo se va cortando cada día más y necesitamos conocer la verdad, que la verdad nos haga libre y estar preparados para lo que viene. Según explica Federico, Pureflex busca ampliar su contenido. Con el tiempo vamos a ir incluyendo videos de música, videos de prédicas, ampliar un poco para que todo el mundo tenga opciones. Hay muchos videos para niños, para mujeres, y la idea es ser de gran bendición para todo el mundo cristiano. Si usted desea adquirir este servicio, puede hacerlo al ingresar al sitio web pureflix.com. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal!